Como siempre, ¿qué análisis podés hacer por ahí? ¿Qué sensaciones te deja la derrota? El análisis lo voy a hacer después. Realmente lo que vi dentro de la cancha, no jugamos bien. Hicimos un buen partido y bueno, hay que bancársela. Esto es así, es fútbol. San Jorge por algo está ahí y nosotros todavía no estamos como tenemos que estar. Veníamos bien, una levantada, pero bueno, hoy nosotros no cambiamos nada de lo que veníamos haciendo y nos salió todo al revés. ¿Un paso atrás ahora? Sí, un paso para atrás. Pero bueno, hablar así en caliente es mejor esperar, analizarlo, ver el partido. Aunque hoy lo tuve más claro el partido. Compacto, San Jorge bien paradito manejando la pelota. ¿Por qué te dio la sensación de que nunca le encontraron ese hueco o encontraron el espacio? No, no. Miró el reloj, iban 16 minutos y no habíamos llegado ni cerca del arco. Bueno, algo estaba sucediendo, no le podíamos entrar. Esa era la realidad y nos salían rápido de contra, rapidito ellos. Y bueno, así fue el partido. Lo definieron ahí en dos minutos y después sí, nerviosismo y todo lo demás. Después en el segundo tiempo tuvimos un poquito mejor, pero igual. ¿Qué pensaste por ahí con las variantes del entretiempo? Sacar a Macarrones por ahí un poco más, el único jugador combativo del medio campo para tener un poco más la pelota con Jonathan y con el Indio? Claro, a ver, con el Indio llegar más por los costados, con Jonah para que se juntara con Juan Pablo para tener un poco más de fútbol. Maca estaba muy impreciso, pero también si tenía que sacar, era sacar a los 11. Esa era la realidad. Pero bueno, es lo que habíamos hablado en el entretiempo. No hablemos de lo que pasó, vamos a tratar de solucionarlo. No lo vi preciso con la pelota y por eso busqué alguna variante en ese sentido. Lo mismo que Manuel no estaba como estaba antes, pero también, como te decía, alguien tenía que salir y bueno. A veces el sacrificio lo tiene que hacer alguno, a veces lo va a hacer otro. ¿Y usted, apenas empezamos a hablar, le decías que hoy te queda más claro el partido? Sí, no, no, porque lo vi más claro. No hay mucho para analizar. Es que nos jugamos mal, nos jugamos mal. Entonces, cuando juegas mal no tenés muchas explicaciones. No hicimos un buen partido, estábamos después del gol nervioso. Primero no le encontrábamos la vuelta y después con los goles nos pusimos nerviosos y mucho peor. Néstor, ¿da la sensación por ahí de que esos tres malos dos abiertos del medio que retroceden es la parte que más falta aceitar por ahí del equipo? ¿Puede ser por ahí unos errores por ahí defensivos? Bueno, es que, a ver, no estábamos tan mal en el tema defensivo en los partidos anteriores. Si vos recordás los goles que nos hicieron, no nos fueron grandes desatenciones. Estábamos medianamente bien. Hoy fue un partido malo. Hoy fue un partido malo donde no hicimos las cosas como las teníamos que hacer y por eso es mejor trabajarlo más que hablarlo y verlo dentro de los entrenamientos y mejorarlo. Veníamos bien. Yo creo que estábamos haciendo medianamente bien las cosas. Hoy se habían dado un par de resultados como para acercarnos. Seguimos en la misma posición, así que bueno, esperemos mejorar porque no fue bueno lo de hoy y tenemos que... Frío pero todavía en caliente. ¿Qué análisis pueden hacer de un juego por ahí que se los vio palio y un equipo bien parado, conservador, manejó los tiempos y los compicó? Sí, sí. Por ahí me parece que en el primer tiempo tuvimos errores infantiles. Quedamos muy lejos. Me parece muy largo los defensores de los mediocampistas. Nos ganaron las espaldas y bueno, por ahí de pelotazos, alguna jugada aislada nos hicieron dos goles, dos baldazos a la fría. Pero bueno, hay que tratar de seguir. No es un mal equipo. Ellos vienen ordenados atrás con mitad de cancha con jugadores que juegan bien. Bueno, no hay que... Ni antes éramos los mejores ni ahora somos los peores. Estamos ahí cerquita y hay que tratar de pensar en ese tren. ¿Muy compactos mejor que era el equipo que esperaban por ahí? Sí, sí. Por algo está donde está. Tampoco es que nadie le ha regalado nada. Están peleando ahí arriba y me parece que de mitad de cancha para adelante juegan muy bien. Atrás no se complican nunca y bueno, como te decía recién. A lo mejor si hubiésemos metido nosotros una primero, el partido se abría. Pero bueno, convirtieron ellos y después con un hombre menos se lo hizo muy difícil. Igual sin convirtió por ahí, dio la sensación de que no encontraron esa vuelta al juego. Sí, sí. Nos costó armar juego, nos costó por ahí triangular, encontrarlo más a Juan Pablo que es por ahí que nos hace jugar a nosotros y bueno, se hace difícil cuando las pelotas son todas aéreas o tener que ir a pelearlas. Así que bueno, en el segundo tiempo me parece que cambiamos un poquito. Más allá del gol de ellos, tuvimos un poquito más de llegadas y bueno, ya está. Hay que pensar en lo que viene.